Música Música Por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien Descansaré Viéndolo bien Ya nada queda entre los dos Tú me haces tan dueño Y yo aquí ya no hay amor Yo te levanto cada noche Para ti una luta Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy alto de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas, viéndolo bien Descansaré Hugo DJ Elimin Music